La mini luna de miel de Poroto Cubero y Mika Biciconte en México La mini luna de miel de Poroto Cubero y Mika Biciconte en México La pareja eligió como destino las paradisíacas playas de Yucatán y desde ahí mostraron un poco de su intimidad desde las redes sociales Fabián fue el primero en romper el hielo y desde su perfil oficial escribió, ya descansando, con un maravilloso paisaje de fondo Luego agregó junto a otra postal, disfrutar de un día increíble Si bien no se mostraron juntos, Mika también utilizó las redes para expresar su felicidad por estar en este soñado lugar Un poquito de pile Feliz de mis vacaciones, dijo la ex chica Combate en una postal que recolectó miles de me gusta y halagos por parte de sus fanáticos Recordemos que la pareja en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por unos picantes dichos de Nicole Neumann quien no se privó de disparar en contra del padre de sus hijas y su actual pareja La modelo aseguró que la única beneficiada por el rally mediático es Biciconte, ya que gracias a su fama repentina asomó nuevas posibilidades de trabajo Sin pelos en la lengua, la novia del belezano contestó, a mí no me dio trabajo, el enfrentamiento Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo Estuve cuatro años colgándome de una liana No me dio cámara Me parece que está un poco confundida, sostuvo Consultada por intrusos la diosa Nova Jolabara La que no soltó, en algún punto, es ella, porque yo a Fabián lo noto bien Está relajado Está con sus cosas Está viendo si sigue en Veleset está más enfocado en eso y no tanto en lo que hace la ex mujer Disparó Además, Micaela reflexionó, uno cuando todo el tiempo remarca yo lo dejé está bien Ed lo dejó, la relación no funcionó y listo Se terminó Ser repetitivo no está bueno 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 Por su parte, Cubero también se aseguró de contestarle a su ex Lo nuestro con Mica va en serio Lo nuestro con Mica va en serio No estamos actuando Me tiene sin cuidado lo que, Nicole, diga Estamos focalizados en nosotros, en la pareja Ahora nos vamos juntos de vacaciones Ed, declaró por Otto previo a viajar con su novia ¡Suscríbete al canal!